Gracias por acompañarnos en la señal de éxito, saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, a través de nuestro circuito, transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, con el auge de unas tendencias, de nuevas aplicaciones, la creciente demanda de contenido de calidad, porque la verdad es que las audiencias se van volviendo cada vez más exigentes, YouTube ha estado haciendo trabajos para optimizar la experiencia de los creadores y de los espectadores sobre todo. Y aunque esos cambios han generado titulares como, por ejemplo, YouTube se arrepiente y elimina uno de sus últimos cambios más polémicos, y al parecer sería por la reacción de la gente en esta primera etapa de modernización. Sobre esto queremos conversar en nuestra sección de Tecnología e Innovación. Tecnología e Innovaciones Lo hacemos el día de hoy con Ricardo Miranda, periodista especializado en tecnología. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por recibirnos. Ricardo, ¿cómo? Es decir, ¿cómo está haciendo YouTube para que mejore la experiencia de creadores, pero sobre todo de los consumidores, de los espectadores? Bueno, YouTube trabaja constantemente por optimizarlo, por optimizar esta experiencia con el fin de que siga atrayendo a más usuarios. Así veremos que YouTube es la plataforma más usada en Estados Unidos, la plataforma de streaming por encima de Netflix, por encima de la televisión, y además es la más consumida por la generación Z. Y aquí hay que hacer un inciso, la generación Z está a punto de cumplir 30 años, no estamos hablando de los niños, es que también. Pero al margen de esto, es verdad que últimamente YouTube ha incorporado cambios no tan drásticos como otras plataformas como Instagram, que como sabes, todas las semanas tiene un cambio y es difícil seguirle el hilo. Como leí ayer a Leonardo Padura, ¿no? Estamos viviendo como en la historia en donde se han roto todos los récords de velocidad. Y en cuanto a la tecnología, por supuesto, YouTube es un poco más comedido y cuando hace cambios, pues los sabe incorporar. En este caso, recientemente, Román se llevó a cabo un evento que se hace anualmente que se llama el Made on YouTube, que es un evento donde YouTube muestra todas sus novedades. Pero la mayoría de estas novedades en realidad están orientadas más hacia los creadores, porque YouTube se ha convertido en una plataforma para los profesionales, para que ganen legitimidad, para que puedan posicionarse, para que vendan más y para que conecten desde un punto de vista más profundo con su audiencia. Porque como sabes, Instagram, TikTok son grandes plataformas, pero son un enunciado tras otro enunciado. Es decir, la gente vive un eterno scrolling, ¿no? Subiendo y viendo un contenido tras otro. En YouTube, la gente se lo toma un poco más despacio y conecta con contexto con el usuario. Por eso los profesionales cada vez más quieren estar dentro de YouTube. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que recientemente ha incorporado Román a YouTube dentro de la plataforma? Creo que el más reciente, que se va a exponer además a todos los creadores, es que si tú haces un video en español, tú vas a poder doblarlo y traducirlo de manera automática, usando incluso tu propia voz, para que tus videos aparezcan, por ejemplo, en inglés. Entonces no vas a tener que hacer el esfuerzo de tener dos canales, uno en inglés y uno en español, o en inglés y otro en portugués, sino que de manera automática lo vas a hacer. Por supuesto tendrás que corregir si lo estás traduciendo mal, ¿sabes? Es típico de estas guías que tienen siempre unos pequeños errores, pero ya eso significa abarcar a otro mercado de manera prácticamente inmediata. Otra de las novedades que me parece muy interesante, en donde juegan un papel tanto la audiencia como el creador, porque cada vez la audiencia más quiere ser creador y audiencia a la vez. Y con esto quiero, por ejemplo, que la audiencia quiera hacer remixes, quiere participar, quiere partir la pantalla y reaccionar a tu video. Y en YouTube van a inventarse algo que probablemente, Román, incluso genere un nuevo verbo, el verbo hypear, un anglicismo. Porque el hype va a ser un botón que va a ser como un pedal de aceleración que van a tener la audiencia, públicos como nosotros, para los pequeños creadores, porque los pequeños creadores se sienten un poco apabullados por los grandes creadores. Y hago otro paréntesis, los pequeños creadores, Román, hoy son los que tienen menos de 500.000 suscriptores, no es que están empezando necesariamente, es decir, para ellos pequeños creadores son de 500.000 para abajo, de medio millón para abajo. Entonces, si tú ves a un creador que le está echando pichón y tú dices, a mí me encantó este creador, tú le vas a poder dar hasta tres hypes a la semana. Y eso es que le vas a decir al algoritmo, epa, presta la atención a esto y ponlo en tu cartelera de honor que va a aparecer en la página principal, como el top 100 de los creadores nuevos o pequeños que a la gente le está gustando. ¿Crees que logren el objetivo? O sea, con estos primeros cambios, ¿crees que puedan lograr ese objetivo de mantenerse a la vanguardia? Porque efectivamente, sí, como bien lo has dicho, siguen siendo la plataforma más importante de transmisión de este tipo de productos. Pero, ¿esta mejora en la interfaz cree que lo logre? Yo creo que sí, pero tengo dudas de algunas cosas. Porque como quien hace la ley también hace la trampa y los usuarios suelen ser como buscar siempre las maneras. Entonces, vas a ver a muchos creadores pidiendo de manera insistente, así como pedían a principios de la vida de YouTube, hace unos 20 años, le pedían a YouTube, dale a la campanita, que por cierto ya la campanita no existe. Todavía la gente sigue invitando a darle una campanita que yo no sé dónde está porque la escondieron. Igual va a pasar con el hype, ¿vale? Hypeame, dale hype. Y claro, la gente va a tener hasta tres hype. Y cada hype adicional cuesta dos dólares, que también parte de esos dos dólares van a caer en manos del creador. Entonces, lo que vas a ver ahora es mucha gente pidiendo estas propinas. Muchos creadores pidiendo esta propina. Y bueno, no sabemos cómo esto puede tergiversarse en el camino. Porque al final, quizás, esa búsqueda genuina que tiene YouTube de impulsar a los pequeños creadores que están haciéndolo bien, termine siendo un mercado un poco extraño entre los creadores y su audiencia. ¿Y crees que esto, a ver, atraiga más publicidad o por el contrario? ¿Crees que minimice la cantidad de publicidad que nos llega a través de esta plataforma con cada video? Mira, yo creo que la publicidad va a aumentar, ¿vale? Pero eso es bueno para todos. Es bueno para la audiencia porque al final ha sido muy satanizada. Y YouTube es muy amable. YouTube no te obliga a ver la publicidad entera, a no ser que sea un gran cliente como Apple, por ejemplo. La mayoría de las publicidades de YouTube son saltables. Cinco segundos. Tú las saltas y ya está. Y la gente se acostumbra a eso. Y las saltas si quiere o si no, no. Y además, eso se traduce en que YouTube le va a pagar a ese creador también. Por eso los profesionales quieren estar allí. Punto. Y aparte de lo que sucede en el mercado venezolano. La gente piensa, Román, que YouTube te paga por las visualizaciones de tu video. Y no es así. Tú puedes tener un millón de visualizaciones y a lo mejor producir 50 dólares solamente. ¿Por qué? Porque YouTube te paga por las visualizaciones de la publicidad que pone en tu video. Mira. No en tus visualizaciones per se. Ah, yo eso no lo sabía. Qué interesante. No pagan por mi video, sino por las visualizaciones que en mi video aparecen. Exactamente, de publicidad. Entonces, en el mercado venezolano, por ejemplo, no está tan desarrollada la industria publicitaria online. Esto es bueno para los medios tradicionales, por ejemplo. Entonces, en Estados Unidos sí. Si tu audiencia está en Estados Unidos, es muy seguro que tu canal va a monetizar mucho más que si tu audiencia está en un país como Venezuela o ciertos países latinoamericanos cuya industria publicitaria no es tan agresiva como en Estados Unidos. Entonces, al final, la publicidad en realidad es buena para todos. Porque tú más que nadie sabes el esfuerzo que conlleva hacer un contenido para las redes sociales. Entonces, poder tener una paga, que además YouTube es el que mejor paga de todas las plataformas, es sano. Y por eso, cada vez más la gente quiere estar allá adentro. El tema, el román, es que YouTube, así como, digamos, es agresivo en cuanto al mercado publicitario, también es agresivo por el mismo mercado que han generado los creadores de contenido. ¿En qué sentido? En que en YouTube se suben 500 horas de video cada minuto. Tú imagínate lo que cuesta posicionarse en YouTube. Y la gente no sabe que YouTube no es como dicen en España, ¿no? Subes un video y hasta luego, Maricarmen, y te olvidas de eso. Y YouTube haga su trabajo. Eso no funciona así. Sí, un video de YouTube está compuesto por ocho partes. O sea, no es solo el... Y el video es lo último, más interesante o más importante desde el punto de vista del SEO, ¿no? Del posicionamiento, hablando técnicamente. A YouTube tienes que hacer una miniatura potente. O sea, la miniatura, Román, es más importante que el video en sí mismo. Porque si la gente no le da click a ese video al ver la miniatura, la miniatura es la portada, el cover, el thumbnail, como le quieras llamar. Si la gente no le da click a esa miniatura, no hay reproducción. Y mucha gente no sabe eso. Y deja en manos de YouTube que YouTube selecciona un fotograma al azar de tu video como miniatura. Y ahí te pierdes no sé cuántas visualizaciones. Claro. Ahora, fíjate... Y como eso más. Sí. Estamos conversando con Ricardo Miranda, el ex periodista especializado, como bien pueden escuchar, en tecnología. TikTok quiere convertirse en la nueva YouTube. Hace cambios también. ¿Quién apunta en esa dirección? En un panorama digital como el que yo describí al inicio, en el que otras plataformas, bueno, van apareciendo y las que ya están ganando popularidad. ¿Cómo se posiciona YouTube? ¿Y crees sobre todo que pueda alguien, alguna de estas otras plataformas, alcanzar a YouTube, llegarle cerca a YouTube? Sí, yo creo completamente que sí. Sobre todo los chinos. Te digo, TikTok ha logrado hackear la atención, como dice el profesor Ruiseño, ¿no? Pero de una manera impresionante. Si tú quieres perder una hora de tu tiempo, bueno, perder, ¿no? Bueno, como tú lo quieras ver. Alguno dirá que la está invirtiendo, claro. Sí, o la está invirtiendo. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando para sacarme el carnet de conducir en España, lo agradecí muchísimo. Pasaba tres horas ahí, pero aprendí un montón. Pero sí es verdad que mucha gente, la mayoría de la gente, estamos ahí perdiendo el tiempo. TikTok es capaz de hacerlo. Lo que pasa es que TikTok navega entre dos aguas, entre ser una red social y ser un buscador. YouTube lo tiene claro. YouTube es un buscador. Pero es que además YouTube incorporó los shorts, que es como su propio TikTok. Entonces eso atrajo a la generación Z. Por eso la generación Z está allí. Y entonces tiene la posibilidad de mostrarte videos cortos, entendiendo los videos cortos por un minuto de duración máximo en YouTube. Como videos largos, que ya los videos largos es lo que tú quieras, ¿no? Hasta una hora te puedes lanzar ahí una película tuya si tú quieres. Entonces TikTok sí le puede pisar los talones a YouTube, pero todavía no lo ha logrado. Y sobre todo en un país como Estados Unidos, que es su mayor consumo, su mayor productor de dinero, en donde hay tanta polémica con el uso de TikTok por temas políticos, de control, porque de verdad es que esta gente no sugestiona. En los zapatos, pregunto, Ricardo, en los zapatos del creador, pero también en los zapatos del consumidor, ¿qué le habrías cambiado tú al YouTube tal cual, al de hoy, tal como lo conocemos? ¿Qué cambios le harías? Mira, yo introduciría una mejora que me parece que hace falta en los shorts. Como te decía, la miniatura es súper importante, pero los shorts, al ser una copia de TikTok y de Reels, yo siento que en YouTube van un poquito detrás de la ambulancia en cuanto a funcionalidad. Esto todavía es muy escueto, tú sientes que es como muy arcaico cuando utilizas TikTok y después te pasas a shorts. Entonces yo mejoraría mucho la interfaz de shorts y permitiría incluso agregarle portadas, como haces tú en los Reels, que tú si quieres le puedes agregar una portada al Reel, porque tú sabes que, a diferencia de Instagram, que la gente no suele ver mucho las portadas, en YouTube sí la gente le presta atención a las portadas, es el principal, digamos, catalizador de que la gente le dé clic a tus videos y los vea. Yo eso se lo mejoraría. Del resto, la verdad es que YouTube lo ha hecho súper bien, es una red social súper estable, no te vuelve loco como creador, no tienes que estar... No, que ahora el engagement va por aquí. No, que ahora hay que tirarse por la ventana. No, que ahora los videos largos. No, que ahora... O sea, eso en Instagram... De hecho, hay un estudio muy interesante que salió la semana pasada que dice que el 88% de los creadores de Instagram padecen de burn out o fatiga. Es decir, quema el estrés crónico por eso mismo, es que no es sano. Va a una velocidad que, como te decía, incitando a Padura, ha roto todos los récords de velocidad. Es decir, no se puede. Es inviable para cualquier creador. Cansa. Claro. Llegando ya... No pasa eso, ¿eh? Exacto. Ricardo, llegando ya al final de nuestra conversación, entiendo, tienes un curso pronto, ¿ah? ¿De qué va el curso? ¿Cómo va a ser? Mira, se llama el reto Boost. Y atención, porque si las personas que están escuchando este espacio quieren estar profesionalmente en YouTube, quieren realmente sobresalir, y que esa competencia feroz que YouTube nos atropella, podamos jugar con ventaja ante ello, pues lo ideal es que se apunten, porque además es un proyecto román vocacional, nace porque mucha gente no puede pagar nuestros servicios. Yo tengo una empresa en España que se llama Miravisión y se dedica a optimizar canales de YouTube de personas como George Harris, Erika de la Vega, Camila Carnaval, etc. Y claro, hay gente que no se puede permitir, que está empezando a pagar nuestros servicios, y me da mucha rabia. Dije, voy a crear entonces una semana efímera en donde yo te voy a enseñar todo lo que yo he aprendido, todo lo que me ha enseñado incluso YouTube, porque tenemos mentoría directo con YouTube en San Francisco. Esta semana voy a viajar a YouTube en la India, y tenemos mucha información de primera mano que queremos transmitirte, y durante cinco días, por solo 50 dólares, que me parece súper bien, esto es como pagar 10 dólares diarios, por una formación que créeme, Román, que les va a ayudar a las personas a crecer, van a transformar su canal, el lunes van a llegar con un canal, y si no lo tienen, pues van a empezarlo, y el viernes van a terminarlo, y ese es mi empeño obstinado, ayudar a la gente, a los creadores, a los profesionales, a ganar autoridad, a estar allí, y a convertir su negocio, en llevarlo a otro nivel, y monetizar más, siempre con pies aterrizados, porque sabemos cómo funciona todo esto, esto es como no pretender volverse millonario la noche a la mañana, pero no funciona así, pero sí saber cómo hacerlo profesionalmente, sin perder el tiempo. ¿Horas invertidas cada uno de esos cinco días? Una hora diaria, una hora diaria, si no lo puedes ver en directo, va a ser a eso de las 8 de la mañana, en directo en Venezuela, lo puedes ver perfectamente, luego en la tarde grabado, vas a tener un mes de acceso a las grabaciones, ya te digo, que genuinamente, Román, he hecho esto para ayudar a la gente, este no es mi negocio principal, pero sentí ese llamado de, mira, quiero ayudar a la gente, apúntense, y aprovechen la oportunidad, ya un gentío apuntado, y no me quiero quedar con nada por dentro, con una hora que te conectes diario, es suficiente, y luego, bueno, lo que te cueste hacer las tareas, ya soy un petro de ti. ¿Y dónde se puede apuntar? ¿Dónde se puede anotar la gente? ¿Inscribirse? Sí, hay una página web, que cree que se llama, retoboost.com, la palabra boost, viene del inglés, impulsar, como sería como reto impulsar, pero, escribe, reto, P alta, O, O, S T, es decir, W O S T, retoboost.com, o, más fácil, me pueden seguir en las redes sociales, ahí también, pop interactivo, es decir, POP interactivo, todo pegado, y ahí yo les voy a estar, Ricardo Miranda, les voy a estar dando la información, mi equipo también, va a estar, está bastante abocado, ayudar a la gente, a que crezca dentro de esta plataforma, y Román, me encantaría que tú y tu equipo estuviesen, porque imagínate todo el potencial que tienes para estar. Pero es que, es que no es que quiero, es que lo tengo que hacer, porque venimos pronto con, un nuevo canal de YouTube, con dos contenidos, muy interesantes, y esto, créeme, nos va a ayudar mucho a reforzar, lo que, lo que tenemos todavía en papel, y que ya vamos a comenzar a grabar, la semana que viene, así que, no quiero, voy a estar allí, muchísimas gracias Ricardo, en serio, bueno, gracias a ti, un abrazo, un abrazo, cuídate mucho, Ricardo Miranda, es periodista especializado en tecnología, hablando de estas innovaciones recientes de YouTube, arroba, pop, interactivo, pero toda la información sobre este curso, del que hablaba ahora, cinco días, 50 dólares, 10 dólares diarios, una hora invertida, aquí sí, no perdida, una hora invertida, al día, por cinco días, a través de retoboost.com, ese boost es B alta O O S T, 8, 27 minutos de la mañana, vamos con publicidad, y vamos a hablar de Grupo Leto.